Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía y avanzamos con más información. En esta oportunidad actualizamos el portal panorama.com.de. Gobierno de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas firman un nuevo acuerdo de paz. Asamblea Nacional discute el proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional. Polar reactivó temporalmente producción de harina pan. Olivares, el gobierno se robó las medicinas de Caritas para enviarlas a la corrupción del Instituto Venezolano del Seguro Social. Pedro Carreño sobre Caso Flores, estos muchachos fueron usados como conejillos de India. Y a esta hora nosotros les presentamos la siguiente información. Más de cinco días sin agua tenían en la comunidad de Piedra Azul de La Mora en Palavecino. Habitantes de este sector aseguran que el mal servicio de la hidrológica del Estado no cuadra con las facturas de cobro que son entre 7.000 y 9.000 bolívares. El vocero del Consejo Comunal de Agua, yo le pregunto a él, hijo, ¿qué pasa con el agua que tenemos ya tres días y no viene el agua? Me dice, no, señora Rosa, lo que pasa fue que se quemaron, se mojaron las turbinas y esas turbinas tienen que ir al horno, ¿verdad? Y duran de cuatro a cinco días. Yo entonces yo le dije, mira, busca solución, habla con el presidente de Hidrolara, habla con el ingeniero Francisco y busquen solución. Porque si ustedes no buscan solución, ya a mí me están mandando los Twitter, los WhatsApp, que vamos a trancar la calle, la avenida. Entonces, resulta que mandan unos cisternas, dos se mandaron para Bucares. Yo me monto en uno para traérmelo para nuestra comunidad. Me tuve que bajar del cisterna porque ya ese cisterna estaba propuesto para otra urbanización. Me bajo y formo el problema. Si tú tienes allá, ¿por qué a nosotros no? Un camión para allá y un camión para acá. Bueno, resulta que nos mandaron el camión. El camión llegó, se repartió, porque sí se repartió en varios sectores, pero un camión no es suficiente. Ellos dijeron que iban a mandar ocho y mandaron, fueron dos camiones. Se metieron camiones ajeno porque ahí hacemos agosto, hacemos fiestas cuando hay un problema, ¿verdad? Se metieron a vender el agua. Muchos vecinos, por la necesidad, compraban el agua. Vendían el tanque a 16 mil, los botecitos a 7 mil. Ve, hicieron su agosto. Los recibos de agua nos llegan de 9 mil 500, 7 mil, 8 mil bolívares y uno va y se queja y es como que sin nada. Nos mandan agua un rato cuando hemos tenido agua pura en la mañana o un poquito. En la noche a veces un poquito. Un poquito de agua y eso recibo demasiado caro. Y entonces aquí dicen, el gobernador Hidro Lara llena la boca diciendo, en un barquisimeto hay que aumentar el agua porque los repuestos de las máquinas son muy caros. Y entonces, en una encuesta que hicieron que salió por la televisión, dijeron que el agua más cara que se paga aquí en Venezuela es la de barquisimeto. Que como es posible que tan mal servicio y estemos pagando recibos de 9 mil 500, porque yo, las facturas mías son de ese precio. Y de otros vecinos aquí son de 7 mil y de 10 mil. Esperamos que mejoren el servicio porque ellos tienen que tener una responsabilidad que así como cobran caro, tengan el mantenimiento y falta de comunicación entre ellos mismos. Bien, nosotros ponemos punto final a la presente emisión informativa de NBTV. Recordándoles que estas y otras informaciones las puede ampliar ingresando al primer periódico digital de Centro Occidente, www.noticiasbarquisimeto.com. Soy Enrique Suárez y en nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa, me despido deseándole feliz tarde y buen provecho. Los dejamos con el video del día. Mira, pero definitivamente sí, todas las canciones que he grabado tuya, a mí me gustan. Las amo todas, las amo todas. Pero voy a decir la verdad, voy a decir la verdad. Esta que quiero cantar, que vamos a cantar, para mí es la favorita. Sinceramente. Y sé que es de mucha gente también. Mucha gente le gusta. Están en el disco Amazonas. Pero ¿qué es lo que dijiste? Chacho. Mira, directamente desde el estudio a mi amigo, nuestro amigo y hermano, Ender Thomas. ¿Cómo se llama el estudio? Stellar Minds Music. Stellar Minds Music Records. Y dice que... Venga. Deja, deja que te arrope el sentimiento, no perdamos más el tiempo que la noche se nos va. Deja, deja que el azul de la mañana, se asome por la ventana, y nos cante su canción. Oh, deja una nota en esa mesa, por si acaso a la tristeza se le antoja regresar. Deja, deja nuestra foto en aquel cuarto, mamá. Déjame un abrazo, tu abrazo, nuestro abrazo. Oh, y oye, deja, déjame esperanza, donde pueda la confianza. Ay, piénsalo y déjame tu olor o tu mirada, por favor, deja solo un poco de tu alma. Oh, tan solo deja tus ganas. Deja, deja. Deja, deja. Ay, y dice coro, coro. Deja la luna, déjalo todo. Por si acaso vuelve nuestro amor. Deja. Ay, deja nuestra luna quieta, porque este amor vendrá de vuelta. Deja la luna, déjalo todo. Por si acaso vuelve nuestro amor. Deja. Tu risa, tu calma, tu aroma, tu gana. Déjamela para así poder vivir. Deja la luna, déjalo todo. Por si acaso vuelve nuestro amor. Deja. Y si alguna vez te falle, aquí en mayo te pido. Buen beso. Buen beso. Thank you very much.